¿Qué tal? ¿Cómo les va mis amigos? Es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube. Hoy, sábado 7 de marzo del 2020, el clásico informe de los sábados para mantenerlos al tanto de noticias bien frescas de lo que ha sucedido en la semana y lo que está sucediendo en estos momentos acá en la ciudad de Mar del Plata. Como ven, estoy en el paseo cercano a Punta Iglesias, donde está el puente. Hay algunos amigos ahí pescando la escollera Punta Iglesias. No mucho, el mar está bastante bajo, viento sostenido del norte. Ya está haciendo como 27 grados, más o menos, son las 11 de la mañana. Voy a ver si han sacado algo. No veo por ahí mucha acción, pero alguna corvina, algo de variada. Generalmente, cuando se dan estas condiciones de viento norte, clavadito, por ahí puede darse algo de especies costeras. No hay mucha agua, está bastante bajo, por lo que estoy viendo. Pero bueno, qué sé yo. Siempre hay que tirar la caña para ver si se pesca algo. Después me voy a ir por la zona de allá de la clásica playa Sunrider, clásica para mí, porque está en mi barrio, a ver si está saliendo algo. Hoy se va a mantener el viento. Buenas temperaturas, seguramente va a llegar a la tarde a 30 grados. Bueno, los turistas que quedan pueden disfrutar de la playa. Mañana, aparentemente, va a estar un poco mejor, menos viento a la mañana. Después del mediodía, una de la tarde, como que va a rotar. Así que, para el que quiera hacer una pesca de costa o desde el kayak, bueno, puede intentarlo. Bueno, me voy para ver qué están sacando ahí los amigos pescadores en Punta Iglesia. Y ahora les comparto las imágenes. ¡Gracias! Pueden apreciar la bajante que hay, bastante importante, es que se formó acá una playita. Por eso les decía, estamos en la mínima y se combina con un viento norte firme. Nos quedamos sin agua. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Miren, en esta escollera, cuando era chico, venía seguido porque mi abuela tenía un departamento que alquilaba acá en la zona del centro y los fines de semana, ya el viernes, a la tardecita, ya me venía a hacer unos tiritos al pesquerrey, justamente acá. En este sector. ¡Oh! De primeras armas como pescador y también en el club de pesca. Y mucho más pescaba en la escollera San Martín, que es la que está derechito por la peatonal. Lo bajo que está. Bueno, cuando uno viene a la escollera y ve que los pescadores están yendo, poca actividad. No pasa nada. Vamos a ir a la punta. Y si no, ya pegamos. Bueno, amigos, me voy para la zona norte, allá San Raider a ver qué pasa, pero la cosa más que floja, el mar muy movido, viento norte, muy fuerte y bueno, no hay resultados de nada, por lo que he visto acá en esta zona y tampoco ahí en los molinos. Así que, bueno, es así. A veces la cosa se presenta pobretona. Bueno, amigos, llegué acá a la zona de playa San Raider. Bueno, obviamente, poca agua. Una, dos, tres, cuatro cañas. Hay uno en la punta, ahí en la piedrita. Aparentemente le está tirando al pejarrey. Perdón el ruido del viento, seguramente se va a escuchar. Pero mientras voy hacia el lugar a ver qué pasa, les dejo este video que uno de los amigos seguidores, Nacho, que se lo agradezco, me mandó informe de pesca que realizó en esta semana. Buen día, ¿cómo va Miguel? ¿todo bien? Acá reportándote de la Bristol. Acabamos de salir. Tuvimos un ratito nada más. Se levantó un poco de viento. Y me empecé a hinchar las bolas y decidí salir. Ahora vamos a mostrar un poco lo que pescamos. Poco, no sé, en comparación con lo que pescamos, que culo. Pero contento dentro de todo. Es increíble la bajante que hay en estos momentos. Cuando se combina la mínima con viento de tierra, el retiro del mar es mucho más que lo que indican las tablas. ¿Ven la cantidad de arena que hay, que se juntó? Y bueno, son cosas de la naturaleza que suceden y que tenemos que tener en cuenta cuando planificamos una salida de pesca. Bueno, les cuento como informe fresquito, como siempre digo, de lo que ocurrió en la semana. Que mi amigo Fabián Mateos hizo una entrada y pescaron muy, pero muy buenos escardones. No sé, por lo menos fue una de las especies estrella, diría, de acá en las costas del Mar del Plata. Y tengo entendido también en localidades adyacentes de acá en la ciudad. Mira mar, mira mar, bueno, de punta a punta, de necochea, todo, todo invadido por pejerreyes escardones. Mar Chiquita, Mar de Cobo, Santa Clara. Muy buena pesca de estos combativos pejerreyes. Tengo ganas mañana, vemos cómo se presentan las condiciones, el viento sobre todo, cómo va a estar el mar, cómo queda después de este día tan ventoso, para poder hacer una pesquita de esas, de pejerreyes escardón. Ahí medio al pulso. Tengo ganas de utilizar equipos bien livianitos, llevar las canitas de fly con los micro riles. Y bueno, no me quiero adelantar, voy a ver, como siempre les digo, cómo están las condiciones a la mañana. Yo tengo la ventaja de, bueno, mirar por la ventana y darme cuenta cómo está y decidir el día de pesca ahí nomás. Así que bueno, esas son las novedades con respecto al pejerrey, que hay muchos seguidores de esta especie. Así que bueno, voy a ver qué está pasando. Hay algunos amigos con sus callas afuera, evidentemente no han entrado por el viento. Por ahí les pregunto qué tal les fue. Complicada la situación para pescar hoy. ¿Salió algo antes de ayer? Sí. ¿Qué sacaron? Corvina. ¿Y hoy desde qué hora estás? Por ahora. Pero no tenés agua. No hay igual. Mañana va a estar un poco mejor, aparentemente. No sé, sí, yo por ahí me meto con escalla, pero vamos a ver. Ahí los chicos no pudieron entrar, me dijeron que vos me cagabas. Pero bueno, a veces, no sé. Y con este viento, ¿sabés lo que sopla adentro? Olvidate. Hubo un esmarta y se estaba lleno de cámaras. Me dijeron que me cagabas. Te voy a decir una cosa, lo mejor que tenés, Fumisito, San Lorenzo. Ahí, nacimos para sufrir, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, va bien. Claro, pero no me va a votar siempre en la buena. Las tibas que siempre son las malas. No, bueno, bueno, no quiero avanzar tanto en eso. Che, ¿tu nombre? Walter, gracias por el microinforme, porque muchos no hay, porque mirá, ¿cuántas cañas tenés? Dos, dos, tres cañas y para allá, nada. Ah, por esta tengo mis carreras. Vamos, estoy bien. Allí, recién vengo de Punta Iglesia. Nada, la arena llegaba hasta las piedras. Ah, de chiquitito. Bueno, para entretenerse. Perfecto, yo hago un video para informar a los amigos como está la situación. Pero bueno, gracias, viejo. Bueno, acá hay rastros de alguna corvina hay. Vi escamas por ahí también. Pero bueno, esto de ayer, por lo menos de ayer. Una corvinista rubia de dos kilitos más o menos, por la escama. Uno se puede dar cuenta del tamaño del pez por la escama, obvio. Terminando el informe del sábado 7 de marzo del 2020. Bueno, la situación actual en la costa, ya la vieron, floja, no pasa nada. El mar muy bajo, mucho viento. Me comentaron unos amigos, pescadores en calla, que estaban afuera, que hubo un rescate nuevamente. Y bueno, fue asistido el pescador por el semirígido de apoyo que tienen los guardavidas, que está en Cardiel. Bueno, estamos cansados de siempre mencionarlo, ¿no? Los días de tanto viento, a veces no te podés ni anclar. El kayak es una embarcación muy livianita, que la soplás y la moves. Así que hay que tener precaución. Para ir terminando el informe, si se escucha algo por el viento, en Mar Chiquita se estuvo dando estos días muy buenos lenguados. Linda pesca de lenguados, buen tamaño, en algunos casos cantidad. Algunas corvinas negras también. Acá les comparto las imágenes que sube el negocio del Negro Alberto. La reserva, que está yendo para la boca, que te proveen de carnada, artículos de pesca y hacen el cruce de la laguna. Pienso que son condiciones bastante buenas para pescar, ahí en ese sector de la boca. Aunque debe, en estos momentos, estar la salida de agua, debe haber un hilo de agua por el tema del viento, que también influye en una bajante muy pronunciada. Pero temperaturas templadas, como las que tuvimos en la semana, viento del norte, noreste, incluso días de densas nieblas, justo en el borde costero. Todas esas condiciones a veces son muy buenas para la pesca. Y evidentemente el lenguado explotó en estos días, como les dije, en la albufra de Mar Chiquita. Eso es lo que pasó por ahí. Voy ahora mismo y no sale nada. Así que ya saben cómo es la pesca. Bueno, amigos, espero que les haya sido entretenido el informe clásico de los sábados. Mañana estreno. Pesquita en la restinga, guau. ¿Cuánto hace que no íbamos a pescar la restinga con los amigos? Fuimos a pescar tiburón. Lindas emociones. Muy buena pesca variada. Dejerreyes enormes. Pero bueno, esto se lo tiro como adelanto para el estreno del domingo. Y el lunes, el bloque gastronómico. Así que, estamos completitos en el canal. Cualquier duda o consulta, me escriben. No hay ningún inconveniente. A veces tardo en responder. Gracias a Dios, muchos amigos se han volcado en los últimos tiempos a consultas, comentarios. Y bueno, a veces lleva tiempo, porque no es solamente comentarios y consultas por este canal de YouTube. Son por varias vías en redes sociales y bueno, y uno merece dar atención en muchos casos, que bueno, que son consultas concretas. Así que, sin más nada que decir, espero que hayan, como les dije, disfrutado de este informe y nos veremos en el próximo videíto.